¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Vero de Humechanes y bienvenidos a Pláticas de Un Minuto de Japón. Para las personas que nunca han visto un pasaporte japonés, aquí está, así es como luce un pasaporte japonés. También hay de más colores pero normalmente los van a encontrar en color rojo con todo el estampado en color dorado. Algo curioso que encontré en el pasaporte japonés es que tienen una página en la que no se puede estampar, no se pueden poner las estampas. No es la página principal ni es la última, es una que trae un chip. Dice por favor no pongas sellos en esta página. ¿Por qué no? Pues porque en esta página está un chip, a ellos les gusta hacer las cosas más electrónicas, todo más, más rápido. Entonces, aquí está. En inglés dice por favor no pongas tampas en este pasaporte, bueno en esta página, porque aquí contiene el chip. Pues sí, es más fácil, simplemente lo ponen en la maquinita cuando entran a su país y ya está todo listo, o sea no tienen que checar más. Y en fin, espero que les haya gustado este vídeo, voy a seguir haciendo más, los quiero, besos, bye. Chau.